Saludos compañeros en estudios principales de HHS Televisión Digital, qué placer saludarles desde las tierras del indómito Cacique Lempira. En la ciudad de Gracias Lempira ya han dado inicio los desfiles cívicos, encabezado por la escolta de banderas de las Fuerzas Armadas de Honduras del 17 Batallón de Infantería y las autoridades también departamentales que nos acompañan y también autoridades de países. Vamos a dialogar precisamente con el señor alcalde, el ingeniero Pedro Escalante, muy contento de estar realizando estas actividades que después del COVID-19 de dos años de pandemia pues no se estaban realizando. Más que felices, muy agradecido con el pueblo graciano que ha decidido en este año pues reactivar este desfile que es muy importante, donde vienen grandes personalidades de Honduras, donde estamos diciéndole al mundo en Gracias Lempira la cultura lenca prevalece y está muy bien arraigada por los valores que nos ha inculcado en cada uno de los centros educativos, por ese valor emocional, ¿verdad? Y poderle decir muy orgullosamente que en nuestras venas corre sangre, corre el ADN de nuestro Cacique Lempira. Bueno, muchas gracias al ingeniero Pedro Escalante, alcalde de Gracias Lempira y nos acompaña también la ministra de Turismo. Un placer saludarles, se ha venido para Gracias Lempira precisamente a apoyar todas esas actividades en el marco del mes de la identidad nacional. Así es, y muy orgullosa de ser hondureña, porque yo pienso que el país debe levantarse ese orgullo catracho, que a veces nos sentimos tristes con todo lo que ocurre a nivel nacional, pero también hay cosas buenas. Y esas son las que tenemos que resaltar para exaltar el turismo, para que la gente venga a visitarnos, para que vean que es un país que vive en paz, con valores, con mucha honestidad. Y este gobierno, que es el de la señora Xiomara Castro, nuestra presidenta, manda el mensaje de amor, de solidaridad y de unión, porque con un pacto social vamos a sacar adelante este país. Bueno, muchas gracias a la ministra de Turismo, Yadira Gómez, quien hoy visita la ciudad de Gracias Lempira y desfila, con todas las autoridades educativas, departamentales, también los diputados suplentes que han hecho presencia. Y el desfila inicia aquí precisamente con los adultos mayores, y lo encabeza la institución más grande del departamento de Lempira, en cuanto matrícula y también infraestructura, el Instituto Técnico Doctor Ramón Rosa. Vamos a trasladarlos hasta este sector para que, a través de las cámaras de HCH Televisión Digital, el pueblo hondureño pueda conocer el trabajo que estos maestros y alumnos realizan, desde dos meses atrás, días anteriores, mucho tiempo, dedicación para confeccionar los vestidos, también para ensayar y que todo salga de la mejor manera, para que la población pueda disfrutar. Y la población ha salido, están las calles abarrotadas de la ciudadanía, no solo de Gracias Lempira, sino de alrededores y de extranjeros. Este evento, estos actos, pues lo disfrutan todo tipo de personas. Vemos aquí a las señoritas del Instituto Técnico Doctor Ramón Rosa, también hemos llegado a la parte donde se muestran las diosas que representan la diosa del sol. Vemos por acá la de las estrellas. Vamos a ver, ¿me regalas un nombre, jovencita? Alessandra. ¿Qué representa ser la diosa del sol? Correcto. ¿Qué se siente usted como alumna a ser parte de estos desfiles? Después de dos años ya sin poder salir a las calles, hoy lo están haciendo. Sí, la verdad me siento muy feliz de poder formar parte de este bonito evento que hemos esperado por dos años durante la pandemia. Bueno, muchas gracias a esta jovencita que está por acá. Y el desfile, pues apenas inicia, hay muchas sorpresas de los diferentes institutos que se han preparado y algo, pues, representativo de estas fechas, la India Bonita, los vestidos que son confeccionados a mano por los alumnos, en este caso del Instituto Técnico Doctor Ramón Rosa. ¿Me regalas un nombre, joven? Madeline. La India Bonita del Ramón Rosa. Así es. ¿Cuánto tiempo les llevó a elaborar ese vestido? Diez días. Diez días. ¿En qué curso está? Contador y Finanzas 12. Bueno, muchas gracias a esta jovencita que luce este vestido. En la parte de enfrente, pues, la iglesia Merced también. Otros trajes típicos y la representación, pues, de Lempira. Lempira, Copangalel y precisamente los que fueron parte de esta lucha que mantuvo Lempira. También, en la parte ya de atrás, pues, vienen lo que son las bandas de guerra, la banda de viento del Instituto Técnico Doctor Ramón Rosa. Este es apenas el primer instituto, pues, que ya ha iniciado y va encabezando el desfile cívico que se resaliza en la ciudad de Lempira. Estoy en el marco del Mes de la Identidad Nacional y hoy conmemorando, pues, el Día del Cacique Lempira. Este es mi contacto a esta hora. Le estaremos llevando todos los detalles a través de HSH Televisión Digital. Un placer saludarles. Mi nombre es Adriana Oliva.